Mira, yo creo que, lo voy a poner aquí, detrás de cada equipo de trabajo también, como dijo ahorita hay grandes empresarios. Nosotros los artistas somos soñadores y hay personas que nos ayudan a cumplir esos sueños, obviamente siempre Dios poniéndolo al frente, ¿verdad? Pero, Apo, te quiero dar las gracias públicamente, a Walter, pero en especial a ti. Cuando yo comencé en la música, dije quiero producir, quiero hacer cosas grandes por la música, no hubiese sido posible si gente como Apo me hubiese dado la oportunidad de poder trabajar en las grandes ligas, de poder trabajar en los altos niveles. Y la base es una empresa que se hace hace un año, otro sueño más cumplido. Y el primer reconocimiento que quiero hacer público de parte de la base es a ti, Apo, por la oportunidad, así que te tengo también un pequeño obsequio de la base. Sabes que es tuyo, sabes que el sello es tuyo, eres esa inspiración de poder ser líderes como tú. Todavía estamos en España, les gracias, Walter, también por todo lo que has hecho, eres un campeón. Así que gracias a ustedes por la oportunidad también, quiero presentarles a unos amigos que están por ahí. ¿Dónde están los muchachos de Ciencio? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.